Muy buenas. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo debes crear campañas de ventas en Facebook Ads a día de hoy. Ya sabéis que Facebook cambia mucho y muy rápido y debemos estar al día de todos estos cambios. Si no estás teniendo éxito con tus campañas, es muy posible que se deba a que no estás teniendo en cuenta algunos de los cambios más recientes. En este vídeo vamos a ver cómo crear campañas de ventas en Facebook Ads teniéndolos muy en cuenta. Si te gusta este tipo de contenido, dale un like, comparte el vídeo y suscríbete activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un vídeo. Subo más o menos 2-3 vídeos a la semana sobre Meta Ads, Analítica, Google Tag Manager, etc. Venga, vamos con ello. Bueno, pues empecemos por explicar los cambios más importantes que han sucedido en Facebook Ads en los últimos meses. El primer cambio súper importante es la actualización iOS 14. La actualización iOS 14 se terminó de desplegar por completo en abril de 2021, hace ya bastante tiempo. Lo que sucede es que a día de hoy todavía veo a bastante gente creando campañas del modo que lo hacían antes de esta actualización. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender muy bien en qué consiste. La actualización iOS 14 es una actualización que sucedió, como os he dicho, en el año 2021, que se implementó en todos los dispositivos móviles de Apple, tanto móviles como tablets. Y lo que hizo esta actualización es empezar a enseñar a todas las personas que tenían dispositivos Apple un pequeño mensaje donde les preguntaba si permitían que las aplicaciones de su dispositivo hiciesen algún tipo de seguimiento sobre su comportamiento con ellas. Lo que sucedió y que todo el mundo esperaba es que más del 96% de las personas decidió no permitir que esas aplicaciones hicieran seguimiento de sus acciones y comportamiento en el dispositivo móvil. Esto fue como el apocalipsis del mundo del marketing digital. Porque la implicación más directa que tuvo fue que el pixel de Facebook dejó de funcionar también como lo hacía antes. Y es que tenemos que entender muy bien también cómo funciona el pixel. El pixel, al final, es un trocito de código que instalamos en nuestra página web y rastrean todas las acciones que los usuarios realizan en ella. El problema es que los elementos responsables de mandar toda la información de esas interacciones entre los usuarios y nuestra página web eran los navegadores y también los dispositivos móviles. A la vez que la actualización iOS 14, también Safari y otros navegadores empezaron a implementar la posibilidad de bloquear cookies. Esto, unido a la actualización iOS 14, como os he dicho antes, fue casi casi como el apocalipsis del mundo del marketing digital. Ese día algo cambió dentro del 8. Todos esos tags, píxeles que instalábamos en nuestra página web para rastrear las acciones de los usuarios en ella dejaron de funcionar también como lo hacían antes. Si antes recibíamos un 95-97% de información de todo lo que sucedía en nuestra página web, ahora solo recibimos un pequeño porcentaje. Ese porcentaje depende de cuánta gente de nuestra audiencia bloquea las cookies en sus navegadores y también que hayan decidido no dejar rastrear las aplicaciones, sus comportamientos en sus dispositivos Apple. Es decir, si tienes una audiencia en la que hay mucha gente que tiene iPhone, obviamente la cantidad de datos que te va a llegar va a estar muy limitada. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. En resumidas cuentas, la actualización iOS 14 es responsable de que toda la información que sucede en nuestra página web no sea capaz de pasar a Facebook. Y por lo tanto, nuestra analítica dentro del Ads Manager está en muchas ocasiones incompleta. Facebook ha hecho varias cosas al respecto. Una de ellas ha sido implementar la Conversions API o la API de conversiones, que es una nueva funcionalidad que lo que hace es sustituir los navegadores y los dispositivos móviles como elementos de transporte para pasar esa información y lo que hace es facilitarnos una herramienta para crear un hosting que sea el elemento que pasa esa información a Facebook en vez de los navegadores y los dispositivos móviles. Otra cosa que ha hecho Facebook es empezar a trabajar con modelado de datos. Es decir, mucha de la información que aparece en el Ads Manager no es información real, sino que es información modelada. Es decir, gracias a todos los datos y a toda la información que tiene Facebook de sus usuarios, de su audiencia, de todas esas interacciones que se realizan en la página web, lo que empieza a hacer es un modelado de datos predictivo. Es decir, parte de la información que aparece dentro de la analítica del Ads Manager no son datos reales, sino que son datos derivados de este modelado de datos predictivo. Así que más o menos la actualización IOS 14, o mejor dicho, las consecuencias de esta actualización, se han contrarrestado con estas nuevas funcionalidades que ha implementado Facebook. Aunque ya os digo que no es la panacea y desde luego para nada obtenemos los mismos datos que obteníamos antes. Debido a esta actualización IOS 14, el algoritmo de Facebook también ha cambiado. Antes era muy normal crear una campaña con intereses o con públicos y veíamos que esa campaña tenía un buen rendimiento. Ahora ese rendimiento ha bajado muchísimo. Y es que debido a esta actualización, lo que hace Facebook, o mejor dicho, lo que hace el algoritmo de Facebook es trabajar mucho más con las interacciones que recibe de la audiencia o de nuestra audiencia con nuestros anuncios en tiempo real. Lee lo que sucede entre el usuario y el anuncio en tiempo real y lo que hace es ir creando públicos similares o audiencias similares a esas personas que están interactuando positivamente con nuestro anuncio. No me malinterpretéis, los intereses y los públicos siguen funcionando, pero sí que es verdad que ya no funcionan tan bien como antes. A ver, a ver, ¿qué pasó? Y lo que he observado que sucede es que la fatiga de esos anuncios, de nuestros anuncios, sucede mucho antes. Todo esto lo que ha hecho es que ahora mismo los elementos más importantes dentro de cualquier campaña dentro de Facebook Ads, la oferta, el copy y la creatividad. La oferta, al final, es lo que vendemos. El copy es el texto principal y el titular. Y por último tenemos la creatividad, tanto si es imagen, como si es vídeo, como si es un carrusel, etc. Esto, a día de hoy, son los elementos más importantes porque son responsables directos de las interacciones que realizan esos usuarios con nuestras campañas, con nuestros anuncios en tiempo real. Por lo tanto, la clave a día de hoy para tener una campaña de éxito es tener una buena oferta, un buen copy y una buena creatividad. Bueno, y ahora os preguntaréis, bueno, sí, vale, perfecto. ¿Cómo consigo una buena oferta, un buen copy y una buena creatividad? Esa es una excelente pregunta. Pues, señoras y señores, testeando muchísimo. Si antes era importante testear, ahora lo es incluso más. Debéis de tener una metodología de testeo continua. Incluso cuando tenéis una campaña que funciona, debéis de estar testeando continuamente. Esto es súper importante. Y también es muy importante que cuando testeéis, lo hagáis de una única variable a la vez. Es decir, o estáis testeando el texto principal, o estáis testeando el titular, o estáis testeando una imagen o varias imágenes. Pero no testeéis varios anuncios totalmente diferentes porque si uno es ganador, no vais a saber por qué variable es ganador. Es muy importante que cuando testeéis, lo hagáis con una única variable cada vez, que utilicéis el método científico. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a entrar dentro del Ads Manager, vamos a crear una campaña de ejemplo y os voy a enseñar algunas de las configuraciones que tenéis que tener muy presentes para tener campañas o para tener una alta probabilidad de campañas de éxito. Vamos a verlas. Bueno, pues lo primero de todo, antes de entrar en materia a crear la campaña, lo que tenéis que tener muy claro es que necesitáis como mínimo tener el Pixel instalado en vuestra página web. Si no sabéis cómo hacerlo, buscad en el canal. Tengo varios vídeos donde explico cómo instalar el Pixel, cómo configurarlo, cómo crear eventos, etcétera. ¿Vale? Pero esto es fundamental. Es fundamental tener o el Pixel o la Conversions API o ambas. Idealmente, Facebook lo que recomienda, las mejores prácticas según Facebook, es tener ambas. Tener el Pixel y también tener la API de conversiones. Los eventos se van a duplicar, van a llegar por duplicado a Facebook, pero si la configuración es correcta, Facebook se va a encargar de hacer una de duplicación de eventos. Entonces, teniendo en cuenta que el Pixel tiene que estar instalado, vamos a crear una campaña con una página web que tengo como ejemplo para mis tutoriales aquí en YouTube. Vamos a hacer clic en crear, vamos a seleccionar ventas, hacemos clic en continuar y aquí ya sabéis que normalmente no suelo tocar nada. Si lo queréis, podéis activar CBO o Advantage Budget o el presupuesto Advantage, que lo que hace es que el presupuesto se gestiona a nivel de campaña y de forma automática, Facebook va a distribuir ese presupuesto entre los diferentes conjuntos de anuncios según su Machine Learning, según su Inteligencia Artificial, prediga cuál de esos Adsets y anuncios puede funcionar mejor. También tengo un vídeo en el canal donde explico cuál es la mejor estructura para crear campañas dentro de Facebook Ads. En ese vídeo explico cuándo debes de utilizar CBO o no lo debes de usar. Pero bueno, aquí por ahora no vamos a tocar nada, vamos a imaginarnos que no queremos activar CBO y lo vamos a dejar así. Vamos al nivel conjunto de anuncios, nos aseguramos de que sitio web esté activo, que esté seleccionado. Muy importante, aquí debemos seleccionar el evento Comprar. El objetivo de rendimiento, idealmente o en el 90% de los casos, debe estar en maximizar el número de conversiones. También aseguraros de que el píxel correcto está seleccionado. Aquí podéis configurar el presupuesto, tenéis la posibilidad de usar presupuesto diario o total, fecha de inicio, fecha de finalización y aquí es donde viene uno de los mayores cambios a día de hoy dentro de Facebook Ads. Y es que como os he dicho antes, los intereses han dejado de funcionar como lo hacían antes. Aquí estarían los intereses. Podríamos seleccionar diferentes intereses, pero ya os digo que esto ya no funciona tan bien como antes. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en el 85, 90? Yo diría que hasta el 95% de los casos a día de hoy lo que hago es dejarlo así, tal cual. No selecciono absolutamente nada, solo selecciono la ubicación, el país, la edad y los sexos y ya está. No añado ningún interés. Si tú, por ejemplo, eres un negocio local y quieres alcanzar gente de tu ciudad, pues en vez de país pones una ciudad, un pueblo, etc. Pero tenéis que tener muy en cuenta que el tamaño mínimo de audiencia que debéis de utilizar es de 500.000 personas. Eso es el extremo mínimo. Idealmente debe ser de un millón de personas. Si eres un negocio local y que por lo tanto no puedes alcanzar tanta gente, en ese caso puedes utilizar audiencias de 100.000 personas. Pero si eres un negocio online que vende online, el tamaño mínimo imprescindible es 500.000, idealmente un millón. Y de hecho, cuanto más grande, mejor. Antes había un poco de miedo cuando seleccionábamos una audiencia demasiado grande, pero no debéis tener ningún miedo porque os sorprendería lo bien que funciona el algoritmo de Facebook a día de hoy. De hecho, cuanto más grande sea la audiencia, más flexibilidad y más posibilidades tiene Facebook de encontrar gente que convierta en venta. Entonces aquí estaría el mayor cambio o uno de los mayores cambios a día de hoy. Bajamos, perfecto. Otro de los cambios es que a día de hoy la mejor opción de ubicación cuando trabajamos con campañas de ventas es las ubicaciones Advantage o ubicaciones automáticas. Es decir, lo que Facebook va a hacer mostrar nuestros anuncios de forma totalmente automática en diferentes ubicaciones dentro de toda la plataforma de Facebook y lo que va a hacer también de forma automática es priorizar aquellas ubicaciones que funcionan mejor o que tienen posibilidades de convertir mejor con precios más bajos. Así que esto también es fundamental. Ubicaciones Advantage Plus siempre que utilicemos campañas de venta. Bueno, pues vamos al nivel anuncio. Aquí no hay muchos cambios pero súper importante. En este caso vamos a seleccionar subida manual. Podríamos seleccionar catálogo. Catálogo es cuando queremos mostrar todos nuestros productos de forma automática y nuestros anuncios se van a mostrar a la persona adecuada en el momento adecuado en el lugar adecuado y cada anuncio va a ser diferente. Va a ser personalizado para cada persona que ve ese anuncio teniendo en cuenta que cada persona tiene más posibilidades de convertir con uno u otro producto. Eso es lo que es catálogo. Pero lo vamos a dejar en subida manual. Perfecto. Súper importante. Esta opción de aquí por defecto suele estar activa. La debéis de desactivar. Súper importante. Aquí tenemos el texto principal. Aquí tenemos el titular. Vamos a agregar una imagen. Por ejemplo. Perfecto. Ya tenemos la imagen. Vamos a incluir un texto. Perfecto. Y también un titular. Perfecto. Bueno, pues ya tendríamos nuestro anuncio creado. El call to action. Para este caso yo recomiendo usar comprar siempre y cuando tu producto o servicio sea de menos de 500 dólares. Si es un precio mayor de 500 dólares entonces hay que crear otro tipo de campañas que son un poquito más complejas y posiblemente el call to action no debería de ser comprar. Lo que debemos de hacer es calentar a la audiencia para luego hacerles que compren. Aquí meteríamos la URL de destino. ¿Vale? Y aquí nos tenemos asegura de que el pixel en cuestión está correctamente seleccionado. Y ya está. Haríamos clic en publicar. La campaña entraría en una fase de review de revisión por unas horas o hasta un día y una vez que la pase entonces empezaría a funcionar. Si te gustaría aprender a crear imágenes impactantes para tus campañas de Facebook Ads te dejo este vídeo por aquí. Es un vídeo que he subido recientemente al canal donde explico cómo crear este tipo de imágenes utilizando una herramienta 100% gratuita. Te lo dejo por aquí. Échale un vistazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!